En el marco de la quinta edición del Festival Voz Mexiquense al Diento, el próximo 27 y 28 de agosto se presentará la ópera Alicia en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco. Inspirada en el clásico Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, la ópera Alicia es una puesta mexicana escrita por José Ramón Enríquez, con música original del maestro Federico Ibarra y cantada completamente en español. Sabemos además que el que se haga ópera en español es fundamental para la gente y nos parece muy importante, por un lado, que el idioma no sea una barrera y más importante aún, que nosotros seamos los que promovamos la música mexicana de calidad. Alicia, por raras circunstancias, ha sido una ópera mexicana que este va a ser su cuarto montaje. Cosa muy curiosa, es decir, viendo un poco la historia de las óperas en México, pues si acaso la mulata de Córdoba, vida del compositor, pues no alcanzó ni cuando mucho a tener una nueva interpretación de esta obra. En este caso yo me considero, bueno, muy afortunado al estar presenciando una cuarta ocasión en donde se monta esta ópera. Para este montaje se contará con la participación del coro y la Orquesta Sinfónica del Estado de México, las interpretaciones de la soprano Lucía Salas y el tenor Eduardo Díaz, así como la actuación de Maya Zapata. Las funciones de Alicia serán gratuitas y podrán seguirse en vivo a través de la página de Facebook de la Orquesta Sinfónica Mexiquense. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.